Bien, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la cuarta semana que es por excelencia la semana más importante, ¿sí? En esta semana pasan tantas cosas que hacen de esta semana que sea una de las más importantes y que siempre se toma. Entonces empecemos. Como siempre nos ponemos en contexto con este cuadro para saber en dónde estamos parados. Anteriormente ya vimos primera semana, ya vimos segunda y ya vimos tercera. Lo que nos toca ver ahora es la cuarta semana. ¿Qué sucede dentro de la cuarta semana? La cuarta semana que está dentro del periodo embrionario van a suceder procesos de morfogénesis, organogénesis, es decir, van a empezar a aparecer los esbozos de la mayoría de los órganos. Es por esto que es importante la cuarta semana, si ustedes saben bien cuarta semana, les va a ser mucho más fácil poder aprender luego lo que es el desarrollo embrionario del sistema circulatorio. Del sistema respiratorio, de digestivo, etc. También van a pasar procesos de histogénesis, de diferenciación tisular. Por otro lado, también dentro de la cuarta semana vamos a observar un proceso de plegamiento. Donde el embrión que en tercera semana era plano ahora va a ser cilíndrico. Esto es muy importante. Y también dentro de la cuarta semana va a existir un periodo que se denomina periodo somítico que va desde el día 20 hasta el día 30. Entonces, eso fue como un panorama muy general de la cuarta semana. Algunos de los acontecimientos que se van a suceder dentro de esta cuarta semana van a ser los siguientes. Primero que nada, la formación del tubo neural y de las crestas neurales. Muy importante. Segundo, que el embrión plano, como les dije, se va a hacer cilíndrico. Tercero, vamos a ver un plegamiento del disco embrionario. Hay dos plegamientos. Un plegamiento que se va a llamar plegamiento longitudinal o céfalocaudal. Y otro plegamiento transversal, que ya lo vamos a ver con unas imágenes. También se va a producir la formación del cordón umbilical. Se va a producir la formación de la mayoría de los esbozos. Acá me falta la palabra. De los esbozos, de la mayoría de los órganos. También se va a producir la formación del intestino primitivo. Y la formación del corazón en la cavidad pericárdica. Esos son algunos de los acontecimientos que van a suceder dentro de esta cuarta semana. Entonces, empecemos primero que nada a ver cómo se forma el tubo neural. ¿Sí? Y las crestas neurales. Acá les puse estas palabras, ¿bien? Que son algunos datos que ustedes deberían saber. Tanto del tubo neural como de las crestas neurales. Pero vamos a resumir todo esto con esta imagen. Si ustedes se acuerdan, en tercera semana yo les dije que la notocorda inducía a las células del ectodermo a que formaran un tipo de células del tejido nervioso. Este tipo de células terminaban formando algo que se denominaba placa neural. Que luego formaba el surco neural. Todo eso sucedía en la tercera semana. No en la cuarta, en la tercera. Bien, la notocorda entonces inducía a las células del ectodermo a que se diferenciaran. Estas producían algo que se llama placa neural. La placa neural se transforma en un surco neural. Esto en la tercera semana. Que yo les dije en la tercera semana. Que la íbamos a ver a este proceso en la cuarta semana. Pero que eso era de la tercera semana. ¿Sí? Entonces miremos directamente con esta imagen. En esta imagen tenemos acá en la figura A a la notocorda induciendo a las células del ectodermo general. Que son las que están en azul. Las induce para que formen un tipo de células que son del tejido nervioso. Que son estas que vemos acá en verde. La notocorda entonces induce a las células del ectodermo general. A que forme este tipo de células en la tercera semana. Luego este tipo de células se hacen altas, cilíndricas. Como la vemos acá. Y forman esto que es la placa neural. Luego esta placa neural se va a formar o va a terminar formando algo que se denomina un surco neural. Es como que las células se hundieron, por así decirlo. Y formaron un surco. Este surco neural. Esto en la tercera semana. Acá podemos ver una imagen mucho más representativa. En la cual tenemos a este surco neural. Al ectodermo general acá en azul. Y a la notocorda por acá abajo. Bien. Siguen pasando los días. Y lo que va a suceder es que este surco neural. Va a tender a juntarse su lado derecho. Con su lado izquierdo. Para poder formar un tubo. Miren esta imagen. Acá tenemos el ectodermo general. Acá tenemos al esbozo de la cresta neural en naranja. Ya vamos a ver que es esta cresta neural. Y que terminaría formando esta cresta neural. Pero acá lo que vemos es el esbozo de esta cresta neural. Y acá tenemos al surco. Y obviamente acá abajo la notocorda. Básicamente como ustedes ven. El surco neural va a tender a poder juntarse. ¿Sí? El surco entonces se juntó a su lado derecho con su lado izquierdo. Y se empezó a formar el tubo neural. Acá vemos el esbozo de la cresta neural en naranja. ¿Sí? Y acá por encima el ectodermo general. Pasamos a la siguiente imagen. Acá la vemos. Acá ya tenemos al tubo neural mejor formado. Acá tenemos el esbozo de la cresta neural en naranja. Y al ectodermo general en azul. Pasamos a la siguiente imagen. Y tenemos al tubo neural ya bien formadito acá. A las crestas neurales al lado del tubo neural. También ya formadas. Y al ectodermo general en azul por acá arriba. Y al anotocorda por acá abajo. Perfecto. Entonces esa fue la formación del tubo neural. Ahora lo que ustedes tienen que saber. Es que cuando el tubo neural se va formando. Se va cerrando. ¿Sí? ¿Y cómo se va cerrando? El tubo neural se va a ir cerrando desde el centro hacia los extremos. Escuchen esto. Porque el tubo neural en un principio. Antes de que se cierre por completo. Va a tener dos extremos. Un extremo que es el neuroporo anterior. Y otro extremo que es el neuroporo posterior. Esto sería el tubo neural cerrándose. Como dije tiene dos extremos. Un extremo que es el neuroporo anterior. Y el neuroporo posterior. Que tienen que ir a cerrarse. Entonces como les dije. El tubo neural se va a ir cerrando desde el centro. Miren. Desde el centro. Hacia los extremos. Hacia el extremo cefálico. Y hacia el extremo caudal. Bien. A medida que se va formando. Entonces el tubo se va a ir cerrando. Desde el centro. Hacia los extremos. De manera que tanto. El extremo del neuroporo anterior. Como el extremo del neuroporo posterior. Deberían cerrarse. ¿Está bien? Ustedes pueden imaginarse. ¿No? Este es el tubo neural. Este es el tubo neural. ¿Sí? Se cierra desde el centro. Hacia los extremos. De manera que el extremo del neuroporo anterior. Debería cerrarse. Y el extremo del neuroporo posterior. También debería cerrarse. Ahora bien. ¿En qué día se debe cerrar el neuroporo anterior? El neuroporo anterior. Debería cerrarse en el día 25. Si no se cierra en el día 25. Se produce una cefalia. Ahora bien. ¿En qué día debería cerrarse el neuroporo posterior? El neuroporo posterior. Debería cerrarse en el día 27. Si no se cierra en el día 27. Se produce una espina bífida. ¿Está bien? Ahora bien. Lo que ustedes también tienen que saber de este tubo neural. Es que su extremo cefálico. ¿Bien? Anterior. Su extremo cefálico anterior. Se va a ir dilatando. ¿Sí? Se dilata. De manera que al dilatarse. Cuando va creciendo este tubo neural. Termina formando las vesículas encefálicas. Que son muy importantes cuando tengamos que ver el sistema nervioso. El desarrollo embrionario del sistema nervioso. Las vesículas encefálicas que son estas. ¿Sí? Miren. El tubo neural. Se dilató. Y formó las vesículas encefálicas. Las vesículas encefálicas son. De arriba para abajo. Procecefalo. Mesencefalo. Y rombencéfalo. Y acá lo que vemos es la vesícula óptica. ¿Perfecto? Esto lo hizo. El tubo neural. En su extremo cefálico. Por otro lado. En su extremo caudal. El tubo neural. No se va a dilatar. Sino que va a permanecer estrecho. Formando la posterior médula espinal. ¿Está bien? Y eso es básicamente en cuanto a lo que es el tubo neural. Espero que se haya podido entender. Hay que tener un poquito de imaginación nada más. Para más o menos darse cuenta de lo que sucede. ¿Sí? Acá básicamente también les puse en la cuarta semana. Las tres dilataciones. Que son las vesículas encefálicas a nivel anterior. Y la futura médula espinal a nivel posterior o caudal. ¿Perfecto? Ahora bien. También como dijimos. Teníamos estas cosas naranjas que están acá. Que son las crestas neurales. Que están a los lados del tubo neural. Estas crestas neurales. Acá se las puse como concepto. Acá mismo. ¿Sí? Van a ser dos cordones macizos. Que están a ambos lados del tubo neural. Bien. Que van desde el mesencefalo hasta la médula. Entonces son dos cordones macizos. Que están a ambos lados del tubo neural. Lo que ustedes deberían saber es. ¿Qué va a terminar formando estas crestas neurales? Y bueno. Estas crestas neurales van a terminar formando el sistema nervioso periférico. Como también van a formar la médula suprarrenal. Los melanocitos. La dentina. Las células parafoliculares. El tejido conectivo. De tiroides. Para tiroides. Estimo de cabeza y cuello. Pero ustedes obviamente deberían quedarse con que forma el sistema nervioso periférico. En un primer momento. Ahora bien. Eso fue en cuanto básicamente al tubo neural y a las crestas neurales. Y acá ya que estamos. Vemos estas imágenes de la formación de las vesículas ópticas. ¿Sí? Esto es muy simple. ¿Bien? Acá en azul tenemos el ectodermo general. Acá en verde tenemos al surco neural. ¿Sí? Acá lo vemos al surco neural. Y acá vemos cómo se van formando las vesículas ópticas. Miren cómo el movimiento que hace. ¿Sí? Con estas flechitas. Los movimientos que hacen las estructuras. De manera que terminan dejando a esto en verde por dentro. Y al ectodermo general por fuera. De manera que termina formando finalmente las vesículas ópticas. Y acá la vemos. ¿Sí? Por sencéfalo. ¿Sí? Y el ectodermo general por fuera. Si ustedes quisieran imaginarse esto. Tranquilamente podrían utilizar esta imagen. Que está muy buena. Que es como una imagen tridimensional. ¿Sí? En la cual pueden ver esto que vemos acá. Ustedes ven acá por fuera lo que es el ectodermo general. Acá ven la vesícula óptica ya formada. Esto sería digamos parte de el procencéfalo. ¿Sí? El vehículo óptico. Y la otra pared de la vesícula óptica. ¿Perfecto? Esto básicamente como de aquí estábamos. Veíamos un poco también como se formaba un poco la vesícula óptica. Ahora bien. Pasemos a ver los plegamientos. ¿Sí? Como dijimos. En esta cuarta semana se producían plegamientos. Los plegamientos son dos. El plegamiento longitudinal. Y el plegamiento transversal. Plegamiento longitudinal o cefalocaudal. Y plegamiento por otro lado transversal. Estos plegamientos no suceden separadamente. Sino que lo van a hacer simultáneamente. Nada más que uno como siempre para poder estudiar la embriología. Lo estudia separadamente para poder entenderlo mejor. Ahora bien. Empecemos directamente con el plegamiento longitudinal o cefalocaudal. Vamos a utilizar estas imágenes. ¿Sí? Básicamente. Para poder estudiar este plegamiento. Este plegamiento longitudinal o cefalocaudal. Va a ser un movimiento que va a realizar el embrión. Donde se va a producir plegamientos a nivel cefálico. Es decir, acá. Este es cefálico. Y a nivel caudal. Es decir, acá. ¿Sí? Es como que el embrión se va a ir haciendo como una bolita. Bien. Ustedes lo pueden ver. ¿Sí? Y al hacer esta bolita, por así decirlo. Entre comillas. El embrión va a terminar cambiando la disposición de sus estructuras. Eso básicamente es lo que tenemos que ver. Entonces. Tenemos entonces dos pliegues. Dentro de este pliegue longitudinal. Un pliegue a nivel cefálico. Y otro pliegue a nivel caudal. Obviamente que esto sucede simultáneamente. Empecemos directamente para ponernos en contexto con esta imagen. En esta imagen tenemos. Acá. Lo que es el mesodermo intraembrionario. El ectodermo por acá arriba. Tenemos esto que es la cavidad amniótica. Tenemos la membrana bucofaringia. Téngala en cuenta. Porque es una de las que cambia de posiciones. Tenemos el esbozo cardíaco. También téngala en cuenta. Porque es una de las que también cambia de posiciones. Entonces. Membrana bucofaringia. Y esbozo cardíaco a nivel cefálico. El endodermo. Por acá abajo. El sacovitelino. Acá lo tenemos. Y por otro lado. Tenemos acá. El pedículo de fijación. A nivel caudal. El alantoides. Lo vemos. Y la membrana cloacal. También a nivel caudal. Ahí nos pusimos básicamente en contexto. Con la imagen. Como dijimos anteriormente. El embrión va a tener como a hacerse una bolita. De manera que va a terminar cambiando. Estas estructuras. De manera que podríamos decirlo así. Muy vulgarmente. Que lo que está acá atrás. Va a pasar adelante. Y lo que está acá adelante. Va a pasar para atrás. Para decirlo muy vulgarmente. ¿Qué se dice de este plegamiento? Se dice básicamente. Que el tubo neural. O mejor dicho. Que este plegamiento se produce. Porque el tubo neural. Empieza a desarrollarse mucho más rápido. Que las otras estructuras. Con lo cual. Tendría ser. Que este disco. Embrionario. Se fuera. O se dispusiera más hacia la central. Realizando este movimiento. Como vemos. Con esta flechita. Vamos a estudiar. Lo que es. Primero el pliegue cefálico. Y luego el pliegue caudal. Viendo que se produce. En este pliegue cefálico. Y en este pliegue caudal. Pero ustedes sepan. Que estos dos pliegues. Que pertenecen al. Plegamiento longitudinal. Suceden simultáneamente. Entonces. Empezamos con el pliegue cefálico. Miren. En este pliegue cefálico. Lo que vamos a ver. O que tenemos que tener en cuenta. Primero que nada. Es a la membrana bucofaringia. Y al esbozo cardíaco. Esto que está acá. ¿Sí? ¿Qué sucede? Lo que sucede. Es que la placa cardiogénica. Que está en posición cefálica. Acá lo vemos. ¿Sí? Que pertenece obviamente al esbozo cardíaco. Podemos decir vulgarmente. Que estaría más adelante. Que la membrana bucofaringia. Entonces decimos. Que la placa cardiogénica. Que está en posición cefálica. A la membrana bucofaringia. Luego. Del plegamiento. Es decir. Al finalizar el plegamiento. Van a revertir sus posiciones. Van a invertir sus posiciones. Es decir. Vulgarmente. Que el esbozo cardíaco. Va a pasar a estar más por detrás. Y la membrana bucofaringia. Más por delante. Veamos cómo sucede esto. Con las imágenes. ¿Sí? Tengan en cuenta. Membrana bucofaringia. Y tengan en cuenta. El esbozo cardíaco. ¿Lo ven? Ahí se va produciendo. ¿Sí? Miren cómo se va yendo más para allá. Esto y esto más para adelante. Seguimos. Miren cómo se quedó acá. Van a bucofaringia más para adelante. Y finalmente. Quedó de esta manera. ¿Se puede entender? ¿Sí? Miren las flechitas. Cómo se va produciendo el movimiento. Ese es el plegamiento longitudinal. A nivel cefálico. ¿Cómo? ¿Cuál va a ser una de las consecuencias. De este plegamiento? Va a ser la formación del intestino anterior. Como lo vemos acá. ¿Sí? El intestino anterior. Ahora bien. Si nos vamos a nivel caudal. Es decir. En el otro extremo. Como les dije. Tanto pliegue cefálico como caudal. Se suceden simultáneamente. Si nos vamos a nivel caudal. Lo que va a pasar es lo siguiente. Antes del plegamiento. El pedículo de fijación. Es decir. Esto. Que está acá. Está en posición caudal. A la membrana cloacal. Es decir. Que el pedículo de fijación. Está más por detrás. Que la membrana cloacal. Por decirlo vulgarmente. Luego del plegamiento. Estas estructuras revierten sus posiciones. Es decir. Que el pedículo de fijación. Va a pasar a estar más adelante. Por decirlo vulgarmente. Y la membrana cloacal. Más para atrás. Si. Veamos como sucede esto. Si vamos a la flechita acá. En esta imagen. Membrana cloacal. Si. Empieza a hacerse más para atrás. Y. El pedículo de fijación. Más para adelante. Más ventral. Sería en realidad. Yo lo digo. Más para atrás y para adelante. Como para que se pueda entender. De esta manera. Cuando veamos este corte sagital. Seguimos con la imagen. Si. Ya la pueden ver directamente. La membrana cloacal. Más caudal. Que el pedículo de fijación. Si. Y acá finalmente. Miren como quedó. Perfecto. Esto se puede ver tranquilamente. Con estas imágenes. Y básicamente es una inversión. De estas estructuras. ¿Cuál va a ser la consecuencia. De este plegamiento a nivel caudal? La consecuencia va a ser. La formación del intestino posterior. Y de la cloaca. Lo podemos ver tranquilamente. Acá. La cloaca. Y el intestino posterior. Espero que se haya podido entender. Esto del plegamiento. Céfalo. Caudal. En sus dos extremos. Cefálico y caudal. Que suceden simultáneamente. Ahora bien. Tenemos que decir también. Que este plegamiento no es completo. Si. No es completo. No lo es. Miren acá el saco de cristalino. No se termina cerrando nada. No es un plegamiento completo. No es así el otro plegamiento que vamos a ver. El transversal que si es completo. Que más podemos decir de esto. Bueno. Nada más. Antes de pasar al pliegue transversal. Veamos esta imagen. Que también es lo mismo. Este es el plegamiento cefalocaudal. Con una imagen un poquito más tridimensional. Miren como van sucediendo los sucesos. Decimos que el tubo neural. Crece mucho más rápido que las otras estructuras. Con lo cual dispone. A que el. El. Discombrionario. Por así decirlo. Va a ser más ventral. Es como si se hiciera una bolita. Miren. Como va pasando. Y finalmente nos queda esto. ¿Sí? Eso es el plegamiento cefalocaudal. Ahora bien. Tenemos por otro lado. Lo que es el plegamiento. Transversal. Este que está acá. Este si es un plegamiento completo. Si se cierra. Finalmente. Y. Lo que tenemos que decir de este plegamiento. Es que el embrión se va a hacer cilíndrico. ¿Está bien? Importante eso que lo sepan. Ahora bien. Pasemos a hablar directamente. Esto con una imagen. Tenemos esta imagen. Que nos va a servir básicamente. Para poder entender este plegamiento. A nivel. Transversal. Nos ponemos en contexto. Primero que nada. Con la imagen. Como siempre. Acá tenemos. Ectodermo. Acá tenemos. Somita. ¿Sí? Se dan cuenta del corte. ¿No? Acá tenemos. Cono nefrótomo. Acá tenemos lo que es la notocorda. Acá tenemos el endodermo. Acá tenemos la cavidad amniótica. Y acá tenemos el saco vitalino. Ténganlo en cuenta. El saco vitalino. Que es importante. Lo que sucede en este plegamiento transversal. O lo que se dice que sucede. O lo mejor dicho. Se dice lo que produce a este plegamiento transversal. Es básicamente. Que. Este plegamiento se podría deber a la expansión de los derivados de los omitas. ¿Sí? Estos derivados de los omitas. Doblarían los lados del disco embrionario. ¿Bien? Terminan doblando los lados del disco embrionario. Hacia lo que es la dirección ventral. ¿Sí? Vean el movimiento con las flechitas. Entonces los omitas. Los derivados de los omitas. Terminarían doblando. Los lados del disco embrionario en dirección ventral. De manera. Que se va produciendo. Esto. ¿Sí? Esto como ustedes ven ahí en la flechita. Que finalmente. Termina. Cerrándose. Ahora bien. Pasemos a ver con los textos. Para poder entender un poco. Básicamente. Este tipo de plegamiento. Va a hacer que el endodermo. Forme la pared central del intestino medio. Entonces decimos que se forme el intestino medio. Miren. Empecemos con la imagen 1. Donde está todo normal. Empieza el plegamiento. Miren el movimiento que hace. Bien. Se va como cerrando. Y el saco vitalino se va haciendo más pequeño. Se va haciendo como más grande. Por así decirlo. En la cavidad amniótica. Se va cerrando la cavidad amniótica. Va cerrando. Va cerrando. Sigue. Sigue. Bien. Sigue cerrando la cavidad amniótica. El saco vitalino se va haciendo más pequeño. Y en este caso está en comunicación. Con el intestino primitivo. Que se está formando. Esto es muy importante. Esta comunicación que hay acá. Y vean como. La cavidad amniótica. Como que va encerrando. ¿Sí? Esto que está acá. Que finalmente lo termina cerrando. Por eso decimos que es un plegamiento completo. Que podemos tener más. O que podemos ver en esta imagen. Podemos ver la cresta urogenital. El meso dorsal. Estructuras que vamos a ver más adelante. Podemos ver la unión aminoectodérmica. También. Para niveles de nivel. La comunicación entre los celomas. Intrambronario y extraembronario. También lo podemos ver. Pero la cuestión es que acá. La cavidad amniótica. Es como que si fuera cerrando. Que finalmente. En esta imagen. Ya lo vemos. ¿Sí? Ya lo vemos directamente. Con la formación del intestino primitivo. Y finalmente. Terminó cerrando. Esta estructura. De manera que decimos. Que el embrión. Se formó. O tiene una formadora cilíndrica. Y este es un plegamiento completo. ¿Está bien? ¿Qué más podemos decir de este plegamiento? Podemos decir que el saco vitalino. Como ya les dije. Se reduce. Y se comunica con el intestino medio. Mediante el conducto vitalino. También. Importante. ¿Sí? El conducto vitalino. Esto. ¿Sí? El saco vitalino. Comunicándose con el intestino primitivo. En formación. Que forma el saco vitalino. El conducto vitalino. ¿Veis? Luego termina cerrándose. Y nos quedó finalmente esta estructura que vemos acá. Y eso es básicamente el plegamiento transversal. Básicamente tener un poquito de imaginación. Para poder ver que es el movimiento que se produce. Que termina formando el intestino medio. Ahora bien. Esta es otra imagen. Más de lo mismo. Nada más que un poquito más tridimensional. ¿Vean? ¿Sí? Dijimos que los ómitas. Los derivados de los ómitas. Empujan hacia ventral. ¿Vean cómo lo van haciendo? ¿Vean cómo la cavidad amniótica va cerrando esto? ¿Sí? Vienen las flechas. Va cerrando. El saco vitalino se va haciendo más pequeño. Bien. Acá está la comunicación entre el intestino y el saco vitalino. Ténganla en cuenta. Y finalmente esto se termina cerrando. ¿Sí? Acá nos quedó el intestino medio. Formado. Eso es importante. Esta es una de las consecuencias de este plegamiento. Y tenemos el mesodermo mesentero dorsal. ¿Sí? Y acá lo vemos en la cavidad corporal intraembionaria. Perfecto. Y obviamente el ectodermo superficial por fuera. Que acá lo vemos en esta imagen. Ahora bien. Eso en cuanto a los plegamientos transversal y longitudinal. Pero ahora también quiero que vean esta imagen. Que corresponde a un corte transversal. ¿Sí? A nivel de lo que es la placa cardiogénica y de los omitómeros. ¿Sí? Acá básicamente vamos a ver las etapas sucesivas. Del plegamiento transversal y longitudinal. Que va a experimentar la región cefálica del embrión. Cuando empieza la cuarta semana. ¿Está bien? Esto básicamente corresponde a la embrión de tercera semana. Lo que quiero que ustedes hagan foco acá. Es en esto que se llama tubo cardíaco primitivo. Igual esto lo vamos a ver. Cuando tengamos que ver este. Circulatorio en cuarta semana. Pero quiero que lo destaquen desde ya. Miren lo que le va sucediendo al tubo cardíaco primitivo. Cuando entra en la cuarta semana. Y ya empiezan los plegamientos. ¿Sí? Síganlos. Síganlo con las imágenes. Vamos a la otra imagen. Ven que se van como uniendo los tubos cardíacos primitivos. Miren la siguiente imagen. Los tubos cardíacos primitivos realmente se fusionaron. Se fusionaron los tubos cardíacos primitivos. Y terminaron formando el corazón tubular. Destaquen esta estructura también que se llama mesocardio dorsal. Y finalmente. En la cuarta semana se termina formando todo esto. Que vendría a ser el corazón tubular. Que es de la cuarta semana. ¿Está bien? Lo que yo quiero que destaquen de estas imágenes. Es que ustedes pueden hacer un parante. En cada una de las imágenes. Y vean el color que tienen las estructuras. Y a medida que van pasando las imágenes. Vean. Que la estructura que teníamos en un inicio. Que terminó formando. Al final de esa semana. Que va a tener básicamente el mismo color. Que puedan destacarlo de esa manera. Por ejemplo. Acá teníamos al celoma pericárdico. El celoma pericárdico. Que acá lo teníamos en tercera semana. Veamos que terminó formando en la cuarta. El celoma pericárdico terminó formando esto. Que es la cavidad pericárdica. O acá también lo pueden ver en la imagen anterior. Que es la cavidad pericárdica. Por ejemplo. Si hacemos otro ejercicio de esto. Podríamos agarrar por ejemplo. No sé. Por ejemplo. El gononefrótomo. Esto que está acá. El marrón. Este es el plegamiento obviamente transversal. A medida que se va plegando. El embrión. En la cuarta semana. Veamos que le pasa al gononefrótomo. Está en color marrón. Lo sigamos. Seguimos al gononefrótomo. Lo seguimos. A medida que van pasando los días. Y el gononefrótomo terminó formando algo. Vean. Acá está el marrón. Que se llama cresta urogenital. Siguen pasando los días. Y este gononefrótomo se va a seguir diferenciando. Y ahora va a formar dos crestas. Que son crestas genitales. Y dos crestas. Que son crestas urinarias. Que van a dar origen a las gónadas. Las crestas genitales. Y la cresta urinaria. Lo que es el aparato urinario. A los riñones por ejemplo. Básicamente quiero que hagan esos ejercicios. Que vean estas imágenes. Esparen con estas imágenes. Y vean con respecto al color. Lo que termina formando al final. De la cuarta semana. Cada estructura. Porque en los siguientes videos. Lo que vamos a ver básicamente es. La anatomía de los diferentes compuestos. Perdón. De los diferentes sectores. Que se han formado en el embrión de cuarta semana. Y obviamente que también vamos a hablar de cómo se forma. Pero yo quiero que ustedes puedan ver estas imágenes. Y con el respectivo color. Puedan ver que se formó al final del plegamiento. Por ejemplo podemos agarrar no sé. Acá en amarillo. Lo que es el endodermo. Vemos cómo van pasando las siguientes etapas del plegamiento. Y vemos básicamente que el endodermo. Va a formar lo que es el intestino primitivo. Que va a estar en formación en este caso. Por ejemplo. Otro ejemplo más. Y así sucesivamente. Ustedes van repasando estas imágenes de los plegamientos. Y con el respectivo color que tenga cada imagen. Se van a ir dando cuenta digamos. De qué estructura va a ir formando. Es básicamente utilizar un poco la imaginación también. Para poder entender todo esto de la embriología. Espero que les pueda servir el video. Y todo digamos. Siempre que se tengan que sacar la duda. Utilicen obviamente la biografía que ustedes tienen.